Hola chicos y sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo video para el canal chicos Estamos en Diamante Infragante 2 Temporada 2 chicos, bien chicos ¿Por qué dije tantas veces chicos en la presentación del video? ¿Qué carajos? Bien, gente, ya no digo chicos, digo gente ¿Qué vamos a hacer chicos? Otra vez lo digo, madre mía Bien, recuerdan Recuerdan muchachos que en los episodios pasados A la gente que no sabe cuál fue el episodio pasado Vaya y véalo Porque no me acuerdo Me parece que era el 6 Si no me equivoco era el 6, vale Bien, les cuento Yo quiero hacer algo ahora, vale Quiero hacer un Iron Hammer Pero resulta que yo estaba primero haciendo todo esto Ya tipo cosas tecnológicas de la industria de craft, vale Del Galactic y todo el montón de cosas Pero aún así me faltan muchos materiales Y me tomé la decisión De sacar ¿Cómo se llama esto? De sacar más materiales ¿Pero cómo sacamos materiales más rápido? Bueno, tenemos para hacer el Iron Hammer Que el Iron Hammer se hace de una forma distinta La gente que conoce el Tinkers, vale Esto obviamente hay que sacarlo Y lo recogimos, vale Tenemos esta cosa acá, mira Se hace con el Tool Statshuton No sé cómo se pronuncia Statshuton No sé cómo se pronuncia Vale, esto se hace, si no me equivoco Era así, vale Era así Y tenemos dos bloques de hierro A ver, no me recuerdo cómo era La verdad La verdad, la verdad que no me recuerdo Cómo era Este es de Torfor, no, no, el de Iron Bueno, en realidad viene siendo lo mismo Ah, vale, eran tres Estaba bien Estaba confundido, no me acordaba cómo era Por eso tenía los otros dos acá Perfecto, ahora tenemos este Y esto ustedes dirán, ¿Pero vas? ¿Para qué lo que es? Perfecto, esto lo ponemos acá Y nos desbloquea más herramientas A ver Herramienta, ¿A dónde está? ¿Dónde está el iron? Acá está Tenemos que hacer este, ¿Vale? Yo tengo el pattern Este ya, lo tengo hecho Tengo que sacarlo, se saca con piedra después Ahora lo vamos a ver, tengo esta ¿Vale? Que está aquí Y nos faltarían estos dos de acá Pero esto se necesita Solo uno, ¿Vale? Y vamos a sacarlo, ¿Cómo se sacan estos? Bien, podemos sacarlos Si no me equivoco, era Aquí Ponemos esto acá Por ejemplo Creo que ¿Cuántos necesitaba? Oh, no, no, ¿Cómo era? ¿Cuántos necesitaba? Ah, ocho Vale Ocho, pero Ahí Vale, sacamos uno Sacamos el pattern De estos necesitamos dos Pero vamos a sacar solamente uno ¿Vale? No sé si me entienden Esto por acá Y necesitamos solo uno Bien, perfecto Esto ya lo tenemos Estos patterns Los podemos guardar Entonces, ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, por cierto Tenemos nuevo pack de texturas O sea, no sé si lo han notado ¿Vale? Tenemos aquí El suelo se ve diferente Obviamente No sé Me gustó Se ve como más Más colorido No sé No sé No sé Me encantó Me encantó Me encantó Vale, a ver Acá tenemos Molten Vale, yo voy a sacar Esta Vale, madre mía Estos patterns Que tenemos acá El Perdón Ironhash No sé cuántito Y ponemos por ejemplo Este Tenemos que hacer uno De Vale Tenemos ese Y ya que tenemos este Vamos a tratar de Al tiro poner el Hierro Molten ¿Dónde está el El hierro Molten Ironhash Vale, tenemos aquí Para Hacer uno de estos Que es lo que necesitamos Muchachos Esto incluso lo podemos botar Ya Vale, tenemos el primero Ahora Necesitamos Vamos a bajar de nuevo El oro Que posiblemente No me No me alcance Pero tengo más Para quemar Vale, sacamos esta Y tenemos que colocar ahora Esta Vale Y bajamos Vale, vale De estas son dos Muchachos ¿Me alcanzó? No me alcanzó Parece A ver Vale, correcto No me alcanzó No se preocupen No se preocupen Acá tenemos Mucho más oro Mira, aquí podemos quemar No, 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 no Quememos Harto de este Vale Yo agrandé un poquito mal Este Este acoso Para que no ¿Dónde lo dejé? Vale Esto se quema rápido En todo caso No hay necesidad De esperar tanto Vale, vale, vale Chicos Por cierto Vamos a empezar la serie De Ark La nueva serie Que hay muchos Youtuber Entrargenidos Vale Todavía no me lo sé Los nombres Porque todavía No los conozco bien A todos Nunca he jugado Con ellos Pero hemos conversado Ya Y así que se viene Bien bueno esto Se viene bastante bueno A ver Vamos que falta poco Quiero poner el Vale Esto lo podemos bajar Vale Ahí tenemos ¿Qué pasó? Lo bajé Moltengold Vale Ah Ya me había salido Madre mía Vale Vamos a sacar este Si no me equivoco Algo estoy haciendo mal Ah no, no Está bien Lo que pasa es que necesitamos Ay Debería haber hecho uno solo Soy un tarado Vale, vale, vale Solo era uno Vale Entonces Ahora Necesitamos ¿Dónde está? Esta Pero No, no, no Ven para acá Oh Se estaba cocinando Se dieron cuenta Quizás que lo quedará Vale Tenemos que hacer el pattern De este Porque estos Perdón Los casting table No sé cómo se pronuncia Se hacen con 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 oro Vale Ahora tenemos el hierro Bajamos el hierro Tenemos Alcanzó Se acabó Ah vale No sé por qué se cortó Por alguna razón A ver Sigue Vale Se acabó Te apuesto que se acabó Se acabó Vale Por Dios Todo se me acaba A ver Tenemos Tenemos Mina de hierro Vale Vamos a quemar la mina de hierro Por Dios Madre mía Todo a última hora Vale Quemamos esto Ojalá que alcance todo Pero bueno A ver A ver A ver Vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esto va muy lento Vale Tenemos Este ya de Ese Debería haber hecho uno Soy un tarado Soy un completo Tarado Vale Se demora un poco ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Quién empezó a hablar en inglés? ¿Por Dios? Vale Falta Falta muy poco Falta muy poquito Falta muy poquito Vale Tenemos Hierro Vale Vamos a bajar el hierro que falta Y tenemos el Pattern de estos Vale Perfecto Solamente necesitamos Uno de estos De estos necesitamos Dos Vale Ustedes dirán ¿Vas? ¿Por qué lo vas a hacer el de hierro? Pues Porque el de hierro Es entre comillas El más fácil De conseguir Después vamos a hacer Del otro material Vale Mira Si no me equivoco El otro material Vendría siendo Ay perdón ¿A dónde está? Si así lo teníamos ahí Lo corrí El otro Este de acá Se llama Alumite El alumite Es difícil De hacer Me parece No estoy seguro Alumite No estoy seguro Bien como se hace Eso hay que ver Igual Porque no estoy 100% seguro ¿Cómo se hace? No lo sé Vale Tenemos uno Me vamos a quedar Sin espacio Pero bueno Los Pattern Yo lo iba a ir Espezar Esto No, no Ah si tú puedes quedarte ahí Vale Este también Esto lo voy a regresar A su lugar Vale Este lo sacamos Y para Lo estoy haciendo esto Para que no quedarnos Sin espacio Vale Entonces Esto Lo volvemos Ah No, 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 no Vale Tenemos los dos de estos Tenemos ese Tenemos ese Perfecto Si está todo Todo en orden Chicos Vale Colocamos este Colocamos este Colocamos este Y estos otros Los regresamos Nos regresamos A su sitio Vale Perfecto Entonces Ahora venimos acá Elegimos el Tool 4G No sé cómo se pronuncia Soy súper Estúpido para esto Vale Y Nos sale El Hidden Hammer Perfecto Perfecto Ahora El Iron Hammer Se puede Mejorar Con que se puede mejorar Lo primero es Ponerle un diamante Creo yo Para la durabilidad Así nos dura mucho más Vale Se le puede colocar solo Un diamante Ojo No No da más Más durabilidad Vale Tenemos Por ejemplo Lo ponemos ¿A dónde era? Aquí No me acuerdo Ah, no, no Era acá Vale Tenemos Iron Hammer Con la punta de diamante Más 500 No me fijé cuánto era Lo que duraba Al principio Se me olvidó Mirarlo A ver Y aquí nos sale Chicos A ver Por aquí tiene que salir Eh Aquí está Aquí está Iron Hammer Silver Eh Este Paper No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió Aquí está Ah No, no, no No sale Ah, aquí está Dura Durabilidad Era Uh Uh Tres mil y tanto Bueno La verdad que no sé cuánto dura Realmente Pero me sale 101 No sé Uso Pero no, no Dura Dura mucho más Vale Tenemos para ponerle Y esto Lapislazuli No tengo Vale Si no me equivoco No tengo Oh Que no tengo Tengo por un montón Vale Podemos ponerle Por ejemplo Este Da Eh Eh Velocidad Al picar Vale Mira, viste Podemos ir así Podemos ir así Da mucha velocidad Bueno, ni tanto Pero por lo menos Tenemos A ver Eh Ataque Efecto Uno Eh 6 de 50 Pero es que me voy a demorar mucho Así que lo vamos a hacer Esto después Ya fuera de cámara Lo importante es mostrarle Ahora Mira, aquí le ponemos esto Y esto nos da Eh Suerte Me parece que se llama Al picar Me parece que es suerte Look Look no es suerte Vale Por acá Perfecto Vamos a ponerle alguno nomás Y lo hubiera puesto mejor Nada No la cagué Le iba a poner cactus Verdad que esto Vale Esto era lo que iba Iba yo a hacer ¿Por qué no se llama? Vale Iba a ponerle No ¿Con cuál era? Con 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 No sé cómo se pronuncia la palabra Pero tampoco sé dónde está Mmm La anduve Vale Aquí iba a ponerlo Que no sé dónde va Porque después lo coloco Jeje Vale Vamos a guardar Mira Vamos a guardar esto Vale Voy a guardar En la madera Perdón Esto por ejemplo Que es lana Vale Que acá tengo preparado Para hacer otra cosa Pero eso va a ser Para el próximo capítulo Chicos Vale Tenemos Eso La Yo creo que El lápiz Esto lo vamos a dejar acá El lápiz Lo vamos a dejar acá Por ahora Vale Vale Tranquilidad Esto acá Esto acá Tenemos el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo 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 Jeje Jeje Canción antigua Jeje Vale Eso por acá Eh ¿Qué faltaría? Tenemos un poco de comida Mmm No sé Vamos a guardar un poco de piedra Vale Perfecto Tenemos iluminaria Tenemos sarco Tenemos eso No sé por qué Carajo Tenemos sarco Esas tres Más que nada No dos Tres Vale Eso me lo llevo Eso Eso también lo dejaré ahí El agua Me la llevo Esto por mientras Lo vamos a dejar ahí Arena de alma También la vamos a sacar ahí Que ya les voy a contar De dónde saque esa arena de alma Que tenemos muchos mods Por eso Vale Y para probar nuestro iron hammer Nos vamos a minar Pues chicos Un ratito Vale Porque fue Este capítulo Lo iba a hacer De crafteo Y Eh Mina Vale Lo que pasa es que Minar con esto Eh Es como más fácil Vale Yo tenía por acá Una salida Si no me equivoco Que estaba por acá A ver A ver A ver ¿Dónde la dejé? Yo salí por acá Acá tengo una marca Muy bien Y así recogemos Chicos Mucho Bueno En realidad Lo único malo Es que No se ponen como el ¿Cómo se llama esto? Como el Como el pico Por ejemplo De acá Si yo voy minando Por ejemplo Mira Voy a sacar No se Este Y hago así Y se coloca el este Ah Pero puede ser A no ser que esto lo cambie acá A ver Puede ser Ah Si si Se funciona Vale Allá Y ahora ¿Qué hago? Dejé esto aquí Tengo que sacarlo manualmente Vale Este tiene puesto Musgo Porque este Lo auto Lo auto Madre mía Me equivoqué Lo auto cura No se como el tema Vale Ahí Vale Por ahí Mira Saca todo Pero Es que Este pico Me gusta O sea El Liron Hammer Está super bueno No se A gustos personales Vale Y para Para encontrar El diamante Olvídate O sea Es la forma más rápida Mira Te apuesto Que bajamos Cuántos minutos Quedan de grabación Quedan 5 minutos Vale Porque los capitos Lo van a hacer De 20 Te apuesto Que si Vale No ven Si bajo yo A la capa No se cual Estamos en la capa 20 Falta un montón Vale Vamos a seguir bajando Vamos a bajar Más rápido Después le voy a ponerle Más velocidad El haste Con el Con el ¿Cómo se llama esto? Con la Lo de la redstone Y vamos a quedar Pero Más que power Vale Perfecto Vamos a seguir Por aquí No sé Me imagino yo Sigamos por aquí Después yo arreglo esto Vale La idea Uh Uh Tranquilidad 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 Vale Perfecto Mira Si yo pico ahí Vale Mira Se va haciendo No ahí no Vale Que Llegamos 5 6 7 8 9 Vale Capa 9 Si vamos picando así Por ejemplo Mira Vamos haciendo de 3 O sea Bueno Claro es de 3 por 3 Pero no de profundidad De profundidad solamente de 1 Pero hacia los lados Vale Obviamente En los En los Hores se demora un poquito más Pero bueno Cosas que pases Chico Te apuesto que encontramos Te apuesto que encontramos Diamante Te apuesto Yo lo vuelo Lo vuelo Cuando hice el primer diamante Infragante Yo dije El primer capítulo Te apuesto que encontramos Diamante En el primer capítulo Lo vuelo Está cerca Está cerca Y punct Encontramos diamante Y yo sé Yo sé que está cerca Lo vuelo Lo presiento Mira Creo que está cerca Creo que Creo que está cerca Creo que está cerca El diamante Madre mía Lo siento Lo siento Lo siento Madre mía Uf estoy a punto, estoy a punto de decir mira, por ahí, ¿sienten el olor a diamante? ¿lo sienten? ¿lo sienten? no, no lo sienten porque yo tampoco que estupide más grande, no, pero yo creo que vamos a encontrar así, así es más fácil hace mucho, imagínate unos dos de estos, unos tres o el otro, vale, la tierra no la pica vale, no importa imagínate, hay otro que pica mucho más rápido o sea, una velocidad impresionante, mira en un ratito todo lo que avanzamos vale, este, no no piensen chicos, que es oro que es diamante, no, no, no no, 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 no piensen, te apuesto que hay diamante por aquí, vale tenemos que encontrar diamante en lo que queda del video muy bien perfecto chicos, la verdad que tenía hartas ganas de empezar con esta serie chicos volver a, volver, no sé por qué tenía pero muchas muchas ganas, oh madre mía vale, ay no, no ay no, no, no esto por acá eso, ay, ese era hierro vale, lo voto vale, prefiero el hierro, prefiero el hierro eso, eso que tiene hueso vale, pero como supuestamente que es eso, madre mía un lago de lava por dios vale, minemos hacia allá minemos hacia allá si vamos a encontrar diamante vamos por dios si no me equivoco no era en la capa 11 a ver estamos en 10 10 o 11 vale, te apuesto que vamos a encontrar te apuesto que vamos a encontrar vale, te apuesto, te apuesto, te apuesto que aquí es la capa 11 o en la capa 10 mira, oro perfecto me viene de maravilla y aquí justo lo ocupamos lo voy a sacar después me interesa me interesa ver si quedan quedan dos minutos para que termine el capítulo chicos vale, vamos a ir picando así a random vale, mira, aquí está viste sí, sí, sí aquí está el lago de lava vale, y como yo soy acuático eso, papá tenemos eso ahí qué linda la obsidiana del del texture pack este tengo que decirlo muy linda la obsidiana vale, por aquí a ver, sigamos por acá no sé en una de esas podemos encontrar algo algo guapo vale, nada pero como no vamos a encontrar aquí tiene que haber diamante yo lo vuelo lo vuelo lo vuelo lo vuelo estoy 100% seguro de que hay diamante, chicos lo presiento lo vuelo mi nariz no engaña no engaña vale por Dios como no va a haber nada ahora me voy a morirme vale me voy a morirme si es que encuentro diamante pero la vista de la muralla así y no picado no minado no sé si me entienden vale vamos a ir por ahí oh, yo dije diamante madre mía diamante ¿qué les dije? ¿qué les dije? carajo ¿qué les dije? mira la cantidad que tenemos aquí vale a ver con cuál era esta que tenemos vale vamos a guardar ¿por qué lo saco? vale eso 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 no lo voy a llevar porque me interesa esto también vale la comida la voy a dejar ahí el látigo lo voy a guardar porque no es necesario vale esto también roca volcánica no sé para qué lo que es pero todavía no estoy seguro vale y con vale y boté toda la piedra ay toda la piedra y ahora minamos esto perfecto ¿cuántos diamantes tenemos ahora mismo? tenemos cuatro diamantes ¿no hay más? ¿no hay más? vamos arrójate arrójate algunos más arrójate algunos más eso vamos vamos yo sé que tú puedes yo sé que tú puedes vale no ya estamos en la hora chicos ya estamos en la hora la verdad que me gustó grabar el capítulo fue bastante mierda sentí puya fue bastante entretenido vale porque hicimos cositas como minar hicimos crafteo hicimos minería vale y conversamos bastante me encantó me encantó me encantó chicos vale si le ponen harto apoyo a esta serie ojo si le apoyan o sea si apoyan harto a esta serie vamos a hacerla multijugador pero no en esta temporada en la otra porque bueno ustedes saben que no voy a llegar y cambiar un mapa abrir un servidor y bla 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 hay un montón de trabajo detrás de todo esto de lo que hay que hacer vale no voy a llegar y hacer las cosas chicos espero que ustedes entiendan porque por ahí me decían algunos comentarios oye va a ser multijugador va a ser con va a ser con sub lamentablemente no se puede por el momento chicos lo siento mucho la vida es así continúa es lamentable pero bueno vale estos son buenos todo muy bien perfecto y yo sigo aquí hablando minando vale podría a lo mejor estar toda la noche vale podría estar precisamente toda la noche toda la noche toda la noche pero yo creo que está bueno bien chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya estuvo bueno ya mira no tengo ni comida vale vamos a comer un poquito comimos un poquito yo creo que lo vamos a dejar por aquí chicos recuerden que está en mi cabeza es un sombrero de Wither lo vamos a dejar por aquí porque es el mazo que mina todo es increíble mira oh si esta incluso está para la miniatura a ver espérate cuando cuál es cuál es este que hice ya cuál es este vale pero mira al agacharme se me va a mirar uno dos vale el mazo que lo mina todo vale chicos muchas gracias por haber participado en el capítulo de hoy nos estamos viendo esto va a salir a la vista el día martes así que nos vemos en otro episodio chicos hasta otra chau